Después de un análisis complejo con las dimensiones, al fin se ha llegado a una conclusión. En este video nos pondremos las gafas de algún personaje genérico y te mencionaremos las distintas dimensiones de una waifu. Acá tenemos a una waifu en primera dimensión. Como se sabe, es la unión de dos puntos mediante una línea. No se puede apreciar el diseño, así que la representaremos con esta imagen, visto pocas veces en el anime. Son muy escasos los que prefieren este tipo de waifus. Ahora toca mencionar a las 2D que todos conocemos. Es la más popular de todas y se caracteriza por presentar una hermosura muy elevada, posiblemente la más estética de las dimensiones vistas. Les siguen las 3D, no hay mucho que decir, ya que nuestros cuerpos humanos habitan en esta dimensión y las conocemos a la perfección. Obviamente, nunca superarán a las 2D, ni siquiera las animaciones basándose en ellas. Ahora entramos a un terreno desconocido y poco profundizado. Las 4D. Esta sería su representación geométrica. Si las reemplazamos, saldría este nuevo ser. ¿Te hace recordar algo? Se podría hacer un simple resumen a que empiezan las waifus de otras dimensiones, con aspecto variado y hasta alienígena. También se podría decir que son bastante espirituales. Pero a pesar de todo, nunca superarán a las 2D. Para una 5D, las figuras se vuelven mucho más complejas y hasta se pierde la forma. Esto crearía otra nueva waifu dimensional. Tal vez sujetos de la quinta dimensión piensen que esto es perfección. Pero para nosotros, esto es incomprensible. Las 2D siempre serán mejores. La llamada 6D solo lo tomaremos de manera espiritual. La mayoría la llama con el término Nirvana. Esta waifu ya entra en un estado demasiado complejo. Según mitologías del Dráser Nomikon, la 6D es la creadora de las matrices morfogénicas que se manifiestan en otras dimensiones, como la tercera, segunda y primera. Finalizando, tenemos la 7D. Esta sería la máxima waifu multidimensional. A pesar de que nosotros preferimos las 2D, esta sería la diosa de ellas mismas. O mejor dicho, las 2D divinas. Su poder sería inmenso y aún incomprensible para nosotros. Así es como finaliza este video. Si bien es cierto, hay una posibilidad de que existan las 8D, 9D, 10D, 11D y hasta 13D. Pero tal vez, nuestra conciencia no sea capaz de percibir este tipo de mundos dimensionales. Así que por ahora, lo dejaremos ahí. No olvides las redes sociales, nuestro tratado divino y el Patreon. Es tiempo de despedirnos, adiós.